buenas tardes bueno estuve armando un ratito un sonido acá en la nux mg 300 me armé varios, me armé un clean, un crunch, un drive y un lead bueno que usé en el lead usé un ir de creamback de celestial creamback que compré y lo usé en la helix estoy usando un ampli friedman y el web está apagado tengo un rc booster adelante del friedman con las posiciones casi todo en el medio, un poquito el gain apuntando a la luz roja y lo demás más o menos por el medio tengo un EQ que le puse para estos aparatitos suelen tener mucha preeminencia de medios altos y eso me molesta un poquito entonces tengo inflado un toque unos 3db en 100 y 200 hertz y un poquitito en 6.4 para lo de brillo el noise suppressor está puesto ahí como viene tengo un delay a ver el delay que tengo acá porque no me lo muestra ahí ahí está tengo un modulation delay que le da un poquito ambiente pero nada más nada raro y una reverb tipo spring para darle un poquito ambiente bueno lo tengo conectado directo vía usb al logic acá en el logic cuando abrís en preferencias te muestra en audio yo estoy escuchando por el system setting estoy escuchando por la salida de la mac y el input en este caso está seleccionada la pedalera es nux mg 300 audio entonces al logic entra desde acá pero estoy escuchando monitoreando desde la mac ok y tengo cargada acá a la pista de seboogie y acá voy a grabar ahora en vivo en directo un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!